La Banda Nacional Área 69 anuncia su regreso y será de reciclar el próximo 29 de septiembre. Norman había hecho una promesa a Norman Riede que volvería a los escenarios si su equipo se consagraba campeón para el ascenso. Y esto ocurrió cosechando éxito hasta ahora, incluso en la acreditación de la Copa Libertadores. El último show de ustedes, Norman, fue el 2017, dude. Así mismo. ¿Qué tal, Norman? ¿Cómo te va? Comandante, buen día, ¿cómo estás? Bien, Norman, bien. ¿Y vos? Bien, también. ¿La familia bien? Bien, gracias, doctor. Saluda a la familia. ¿En tu caso está bien, también? Sí, señor. Me alegro. Contanos, ¿por qué volvés? Bueno, en el inicio del 2022, en Intermedia estábamos, en un restaurante alemán, hay muchos jugos de cebada. ¿El que está cerca de que te va acá, por acá, a la vuelta, veo? Pues, ¿dónde es el que vos decís? Lilio. ¿El mismo que tiene la silla alta? Ese mismo, bueno, por ahí. Ese es nuestro boliche de mi familia. Ese que tiene la silla alta. Tiene también silla alta, sí. ¿El mismo, eh? Sí. Es que yo digo que tiene su especialidad. Se come muy bien ahí. Muy bien. Comía alemana. Es buenísima, sí. Y la cerveza, el A, siempre. Y ahí se convirtió también en el antro del Triqui. Ah, muy bien, muy bien. Y bueno, y ahí, a eso a las dos de la mañana. Pues no sé, me salió, me salió, que tiene la silla alta para identificar hasta ahora, o no. Tiene, tiene un lugar con silla alta. Después tiene. No, pero el mismo lugar, ahí hacia, bueno, Seguinoma, disculpame. Yo trato de explicar, pero la calle se llama, Seguinoma. No, yo no sé cómo se llama la calle. Sí, sí, a lo largo de una despensa. Claro, ¿eh? A lo largo no hay una despensa. Es que era casi en la esquina. Casi en la esquina. Ah, cinco metros de la esquina, tres metros de la esquina. ¿Al mismo? Por ahí, por ahí. Bueno, seguimos, seguimos. Bueno, y a las dos de la mañana me arraban con la defensa baja. Ahí está bien, sí. Y bueno, y ahí uno de los muchachos hizo una pregunta y había un celular filmando y dije, si salimos campeones, tocamos. Ajá. Y vos siempre soñabas con ser campeón, pero viste que antes de empezar el torneo parece una cosa lejana, ¿no? Sí. Y bueno, y salimos campeones y de ahí que me persiguen. ¿Y por qué te metiste en la música? Hay que saber tus raíces, güey. ¿De dónde, modelo, cómo, de qué manera? Bueno, mira, en mi casa siempre se escuchó música. Mi viejo toca la coreón. Mi mamá es hermana de Jorge Struving, que era el... De los hobbies. De los hobbies. Y su otro hermano es Alberto Struving, que era de los tomis. Sí. Y bueno, rodaba música toda la vida de chico y en el colegio a los 12 años empezamos la banda. Y los temas del momento, porque reciclarte es volver atrás, hago un reciclaje en mi vida. ¿Y qué representa emocionalmente para vos recordarte viejos tiempos? ¿Alguna cosa que llevan en el corazón? No. ¿Llevas en el alma y vos decís, yo me acuerdo de esto? ¿O cómo haces para esto? No, mira, cuando surgió esto que, en referencia, Coto me convenció, ¿verdad? Una vez que vos te juntás con tus colegas músicos, que son en mi compañero de colegio, y bueno, nosotros hicimos 15, 20 años de música en una época que para el rock nacional fue de Aukera, Flow, Aria, Paico, Revolver. El rock nacional de ese año, 2099, 2000, 2001, 2002, hasta el 2008, hasta el 2011 tuvimos nosotros oficialmente. Juntarse con esa gente en el ensayo y, bueno, prepararse para el concierto ya es todo un viaje en el recuerdo, era muy lindo. ¿Cómo se hace la agrupación y cuánto quedan en el grupo? Algunos fueron saliendo, volviendo. No, los mismos. ¿Y cómo hacen para reintegrarse nuevamente? ¿De memoria? ¿Ustedes saben de memoria? ¿Y vos sabés de memoria? ¿De memoria? Es una cosa loca, lo mismo nos pasó en el 2017, nosotros en el 2017 hicimos un concierto sobre calle Palma, después de 6 años en el último concierto, y nos juntamos y parece que musicalmente y así personalmente, parece que nunca luego paramos, y ahora lo mismo, ahora 7 años más tarde, 7 años después del 2017, o casi 7 años, lo mismo, nos juntamos en la misma sala de ensayo siempre, ahora con mucho más tecnología que antes, antes era un montón de bártulos en el ensayo, ahora te ponés un auricular y ya todo diferente, ¿no? Alias S.A.M., a mi teatro de San Bernardino, ¿conocés el escenario? ¿Cómo va, Antuartigo? Sí, conozco, bueno, desde el, de los, creo que es del décimo reciclarte. No, no, pero ¿cómo se forma el grupo? ¿Cómo hace en público? ¿Va una multitud ahí? Y entiendo que se vendieron, sí, creo que 16 mil, 16 mil personas. No, por eso digo. Es una locura, y el escenario es, nosotros nunca tocamos en un escenario tan grande, hemos tocado en todo tipo de escenarios, sobre pupitre en la calle. O sea, eso se dijo, acá vino a decir eso, creo que Ricardo Montaner dijo, nunca estuve en un escenario tan grande como este. Es un escenario enorme. Sí, yo sé, yo sé, conozco. Y una experiencia diferente es cuando vos tocás a 3, 4 metros. No, por eso te pregunto, ¿y cómo haces ahí? Ustedes tocan la música del acuerdo a la reacción de la gente, en la cara y eso, le dicen. Claro, la gente es todo. La gente, sí, no, también, la gente es todo. Bueno, nosotros, nosotros siempre decimos que del escenario para adentro es todo. O sea, el hecho de por tocar con tus amigos y hacer música, porque mirá que a mí me tiraron hielo, nos tiraron meadas. ¿Por qué, vio? No, y tenés público y público, y cuando fuimos de cero a, a, haciendo el camino de área. Y vos no tenés ganas de reaccionar, huevichito está con el trago, le dijo. No, no, no. Yo considero que esto es como, bueno, como todas las cosas, cuando uno hace cosas diferentes como estas, vos te pones a... Primero no te entendían, vio. No sé si no me entendían, pero era, 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 era un momento donde el público era marecivo. Era, era, si vos no, 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 si no le gustaba, era, era duro el tema. Y con el tiempo fueron entendiendo nuestras ondas, fueron cazando nuestras otras canciones, y bueno, a partir de ahí, el público cambió. Este regreso, Norman Reed, eres 69, eres 69, es la primera vez oficialmente, vio. Sí, aunque no creas. No, pero oficialmente es la primera vez. ¿Qué, qué? Dicen que vuelven oficialmente, vio. Sí, sí, bueno, en el 2017 volvió. Sí, sí, está bien, pero de ahora. No, en la primera vez, sí, oficialmente de todo. Nunca más tocamos desde ese enero del 2018. ¿Y cómo hiciste con los muchachos? ¿Cómo les decís, vamos a tocar, alguien te dijo con gusto, alguien te dijo, te parece? No, el más difícil de comenzar siempre fui yo. ¿Por qué? Y últimamente en el fútbol, y viste, es todo un mundo diferente, ¿verdad? De repente, no sé si es normal que un presidente de un club de primera esté tocando en un reciclarte, ¿verdad? Entonces, bueno, uno piensa en todas esas cosas, aparte de cuestión tiempo. Para esto, esto es ensayar todos los días, es volver a tener práctica de canto, es la ansiedad de un concierto, son más la ansiedad del chiniente, son más, bueno, un montón de cosas. Entonces, hay que, bueno. ¿Cuántos integrantes son de ahora, 69? Cinco músicos, y después el manager, que está con nosotros desde toda la vida, que es como uno más, y después tiene el staffer. ¿Y qué es lo que ustedes sienten que hay que hacerlo hoy, para el público hoy? La elección de los temas, digo. ¿Vamos a arrancar con este tema o vamos a terminar con este tema? ¿Cómo se analiza? Y esa es toda una situación, porque... Pero claro, es como la definición. Como vamos a un equipo. Claro, es decir, ¿arrancamos con esto o vamos a ir creciendo con estos temas que es lo fuerte? Y eso, mira, nosotros, eso nosotros somos un directorio musical, por llamarlo de una forma bastante... ¿Y quién decide eso? No, entre todos, por eso te digo, nosotros todo lo... ¿El manager, dijiste? No, pues eso decimos los músicos. ¿Y él qué hace? Bueno, él hace toda la parte por afuera. Para un concierto como este, tenés miles de detalles. Por ejemplo, la batería siempre se ubica en el medio de arriba. ¿Cómo? La batería se ubica en el medio de arriba. No sé cómo va a estar acá en el reciclado todavía. Nos tienen que pasar la planta en cualquier momento. Habitualmente es así. Habitualmente sí. En los grupos de rock. Normalmente sí. Normalmente la batería... Bueno, nosotros tenemos un baterista y tenemos un tecladista. Y normalmente hacemos que los dos estén atrás en unas tarimas más altas que lo que estamos adelante, pero... Siempre más ríos. Siempre más ríos. Por eso, ¿te sorprende lo que te pregunto? No, pero nada. Si vos conoces música más que yo. No, no, eso no. Seguí, seguí, no. Seguí, por favor. Un orden de tema que usamos casi toda la vida, ¿verdad? Entonces no había que inventar nada de cero. Pero para un reciclarte con el tiempo que nos dan y vos tenés que terminar, si o si en este minuto, tenés que cronometrar cuánto tiempo vamos a hablar, cuándo vamos a irnos a este lado. Y hablan, ¿o no hablan? Y hablamos un poquito. No, pero ¿quién? ¿Cómo? Eso de acuerdo a la platea. Perdón, puso temido el caso. De acuerdo a la gente que está ahí. Claro. Bueno, nosotros nos vamos a tener así en el piso pegado el orden de temas, quién tiene que hacer qué cosa, en qué lugar, todo. Y después, sí, hay momentos donde yo tengo que cargarle al público, después hay momentos donde habla Perla al público. Perla es un hombre, ¿verdad? Pero le se dice Perla. Está bien. El que se disfraza a mago. Y bueno, y así se arma el esquema, pero tiene mucho que ver con el feeling del público. O sea, una pregunta. ¿Ustedes saben a qué edad llegan? ¿A quiénes de la edad le llegan, bro? Esa es mi mayor preocupación. O sea, que a mí me sorprende que yo hoy tengo 40 años. No, por eso te pregunto. A los 14 años fue mi primer concierto con esta misma gente. Sí. O la gran mayoría. Sí. Y lo que la música te regala, ¿verdad? Porque poder tocar en el Reciclarte, en un festival de esa envergadura, en el lugar que tocamos nosotros, que ya es un lugar donde ya es de mucha exigencia, ¿verdad? Con un disco que, el último disco que se acabó en el 2008. Es un regalo muy lindo que le da la música, ¿verdad? Y bueno, en frente a quién vamos a tocar, ya no sé. Ya no sé más si en otro público, porque en otro público tiene hijos, están casados, no sé. No, pero tiene un mensaje este del tiempo. Por eso estamos haciendo Reciclarte. Es como el retrovisor, mirar y recordar viejo tiempo. Es cierto, es cierto. Si vos mirás, las bandas son bandas de mucho tiempo, ¿verdad? Pero el 100%, el 99,99% bandas activas. Sí, está bien. Menos nosotros. Norman, ¿y tu voz? ¿Cómo conservas? Mi cosa es que... ¿Viste? ¿Viste? ¿Cómo conservas? No, no, mira. Yo te digo una cosa que... Yo creo que... Si vos sentís que estás bien, disfrutás mucho como vocalista, ¿verdad? Pero fue yo creo que lo más disfruta mucho más que el vocalista. No te estresás por nada, tocás. Uno tiene que guardar la voz. Nuestro estilo es exigente, por lo menos para mí. No es... Mucha energía, mucho estado. Y bueno, uno siempre queda con esa preocupación. Pero al final es como yo, ¿verdad? La gente tiene que ayudarte a cantar y... Uno es que vota sobre el escenario, que la muchachada se prende, ya hay más relajo. ¿En qué momento entran ustedes el domingo? ¿Tienen horario, no tienen horario? ¿Es de acuerdo? ¿Sabes que acá está ahí, tienes que decir ahora y ahora? ¿Y cuánto tiempo, alias 69, en el escenario? Bueno, eso está a confirmarse, ¿verdad? Yo creo que las bandas en el reciclado se tocan entre 45 y una hora, no sé de cuánto nosotros. Estamos haciendo los temas para los tres escenarios, ¿verdad? En el caso sea 45 o 55, una hora. ¿A qué hora tocamos nosotros exactamente? Todavía no sabemos, eso nos tiene que pasar. Pero sí sé que estamos entre los últimos del domingo. ¿A qué hora? No sé, pero va a ser, no sé, entre las 9 y las 11, pues. ¿Los temas de quiénes son? Todos, 100% compuesto por nosotros. ¿Siempre? Todo paraguayo. ¿Alguien te dijo que una vez cantaste estos temas que van a ser más porque la gente conoce más o no? Bueno, cuando se arma el set list para el día, sí, claro. Todas esas cosas pesan, ¿verdad? Es más, vimos las redes sociales, lo que la gente pedía, más o menos. Por eso te digo, ya está, ya está el repertorio. Todavía se usa el repertorio. Sí, sí. Es un término muy clásico, pero el repertorio. Cuando más clásico mejor. Me gusta el repertorio. Vamos a el repertorio. El repertorio. El repertorio, sí. Recordarnos los integrantes con nombre, apellido o apodo. Unen, Charlan, Carlos Boné, vos. Todo el tiempo. Todo el tiempo. José Arrúa. Nosotros estamos en contacto todo el tiempo. Tenemos una política de no desesperarnos. No tenemos un tema que se llame todo el tiempo. ¿Te gusta el nombre? Me gusta. Todo el tiempo. Todo, todo el tiempo. ¿Cómo? Todo, todo el tiempo se puede llamar. Todo, todo el tiempo. No me olvides. Todo, todo el tiempo. La verdad, la música es contagiosa. Lo que hace, ahí lo fuimos a... Bueno, vos no estás como un presidente finiense ahora. Nosotros estamos como jefe de la banda Aria 69. ¿Y cómo es la ropa de ustedes? ¿Cada uno por su lado o cómo hacen? Cabrón por su lado. Cabrón por su lado. Muchísimas gracias, Norman. Va a ser el 29. La presentación de Aria 69 en San Fernando. Gracias, Norman. A vos, mando a la hora. Vamos con la realidad.